Tamaulipas ¿Cómo están mis amigos? Les habla su amigo Juan Rogelio Ruiz, La Voz del Campo y aquí ya vamos rumbo a Bustamante, Tamaulipas esperando y por ahí disfruten lo que es el jaripeo y el baile con los invasores de Nuevo León, aquí ya vamos con los jinetes, con mi compadrito Hans, con mi compadrito Regino, mi compadrito Regino, va el cachorro, va por ahí los payasos Virgilio y Ratatoy y bueno aquí vamos en Jamuave esperando y disfruten por ahí este programa que es con tu cariño por ustedes, aquí seguimos y a revolucar tu casa No soy niña, no soy niña, ya les dije que no soy niña Bueno aquí ya casi vamos llegando a lo que es Bustamante, a nuestro destino donde por ahí nos invitó mi compadrito Tibal Compadrito, aquí vamos para su pueblo querido Claro que sí, bueno pues mire compadrito, le doy las gracias por acompañarnos aquí a lo que es este evento, hoy aquí en Bustamante, Tamaulipas Mire pues le voy a mostrar los ejidos ¿En qué lugar estamos aquí compadre? Este paradero es el paradero de la Virgen, de la sierra de aquí de Bustamante Allá a lo lejos se ve el ejido Felipe Ángeles Es mi ejido, ¿verdad? De donde es Oriundo, ahí Francisco Reina del Tribal Así es, y acá de este lado tenemos el ejido El Aguacate Y más acá, si se alcanza a ver, acá de este lado es Ejido San Miguel de Ubaldo Esta es la sierra de aquí de Bustamante, ¿verdad? Ok compadrito Le damos un saludo a toda la raza que ve espuelas y caballos Y este, pues aquí estamos en Bustamante, Tamaulipas Bueno y aquí estamos ahora sí en la casa de mi compadrito Tribal Este, por aquí la señora amada Silva Hernández Que por ahí nos invitó a los sagrados alimentos, le agradecemos mucho Aquí estamos compadrito, te agradecemos mucho la hospitalidad Y aquí está compadrito, frijoles negros Y ahora sí papitas, una salsita bien rica por aquí Quesito Este, el cachorro, creo que trae hambre porque fue el primero que sirvió Y ahora aquí estamos, aquí estamos cerca de Bustamante ¿Quién es el nombre? Felipe Ángeles Felipe Ángeles Aquí seguimos, Dios los bendiga y arre porque nos alcanza Aquí vamos pasándonos con tortillitas recién hechas de maíz Gracias a mi compadre Francisco Reina Tribal Aquí estamos toda la banda, gracias Arre porque nos alcanza Soy puro Tamaulipeco Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeco Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Donde quiera prancho y la voy en cualquier... ¿Cómo están los señores de espuelas y caballos? Pues ya estamos aquí en el lienzo charro de Bustamante, Tamaulipas Aquí ya están los toros de los hermanos Aguilar Dos de oros y pues bueno, esperemos disfruten de las montas Vamos a estar aquí lo que es en el jaripeo Por ahí vamos a estar cantando y en la noche el baile Con los invasores de Nuevo León Esperándose a su agrado todo por aquí Primera vez que estamos en Bustamante Y pues bueno, arriba Tamaulipas Muy orgulloso de ser Tamaulipeco Y aquí andamos Arre porque nos alcanza Un saludo de aquí de su parte de amigo César González Pue de Tula Espero que les guste la monta aquí Y un saludo a espuelas y caballos Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre No te olvides del hombre Y adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Bueno y aquí nos encontramos Con los hermanos de a caballo De Bustamante, Tamaulipas Compadrito Unas palabras que quiere decir A espuelas y caballos Les doy gracias por venirnos a grabar Aquí a Bustamante Nos sentamos muy orgullosos de ustedes Por hacernos este evento Que estamos haciendo ahorita Aquí con ustedes Muchas gracias Aquí estamos Para seguir Por ahí Preparando Lo siguiente Así que bueno Vamos a avanzar Vamos a lo que el chileno es Esto En Herbolaria Beto Ramón Cumplimos 60 años Ofreciendo soluciones 100% naturales Para llevar vida, salud y bienestar A millones de personas Ya que contamos con más de 150 productos Con la fórmula original De nuestro fundador Don Beto Ramón Quien fue un médico tradicional Dedicado al estudio, cultivo Y aprovechamiento De las plantas Con fines curativos Herbolaria Beto Ramón Ahora más cerca de ti www.betoramón.mx Ven a Herbolaria Beto Ramón Queremos saludar Por eso te quiero Por eso te quiero Tu cuerpo es tu sala divina Tu cintura heredita Cuantar el desviento Jamás te he visto Otra más Suéltame la música Suéltame la música Y eso dice Y otra vez Eseのは a çocuk ¡Uno! ¡Ey! Ata 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 En las boteas Está mi esperanza Siempre ¿Las da et Pompeja? En las botellas están de esperanza, siempre borracho me ha de contar. Cuando no me gustes y no me encuentres, bailo la misma con la paz. Por la heral de mi padre, por la sangre también como a mí. Espero que en estas fiestas patronales la pasen y la disfruten bien, ustedes y sus familias. Todo esto está preparado con gran gusto y de todo corazón. Totalmente los eventos gratuitos para ustedes. Porque lo que más me preocupa es de que a ustedes les vaya bien. Y hoy, este tercer día de fiesta, tenemos preparado para ustedes el gran concierto de Jaripeos. Se vienen a presentar los jinetes y los toros para todos ustedes. De igual manera, agradezco a Tilo que nos favorece con su música, Montañeros de allá de Jamuales. Que también es gratis. Quien guste pedirle una canción y se la hace para Tilo, nos va a complacer. Ya tuvimos los diferentes eventos el día martes, el día miércoles y hoy jueves que vamos a culminar la fiesta patronal. Después de aquí, nos vamos a la plaza 20 de noviembre, donde en unas horas más estarán arribando los invasores de Nuevo León. Con gusto, para todos ustedes. Invasores, en Bustamante. Y gratis. Gratis para todos ustedes. Gracias por haberme apoyado durante el tiempo de mi gestión. ¡Que viva San Miguel Alcánchez! Gracias, mil felicidades. Fuera agentes, vengan los cabezales ni valientes, tu monta, la gano por buena. ¡Amén! ¡Así lo hicimos con un aplauso! ¡Señor Milobo, la vuelta no lo dijo! ¡Ambos, señor Tres y Loto! ¡Aferró el Gatagolipas! ¡Aferró el Gatagolipas! Bueno, aquí seguimos en Bustamante, Tampolipas. ¡Un lleno total! ¡Esperando que se han recuperado las montas! ¡Aquí seguimos! ¡Arre, por que nos alcanza! ¡Aquí seguimos! ¡A punto de decir puerta! ¡Vamos a ver todo listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Puerta! ¡Llevando a Zapo Arrecho! ¡Jugado! ¡Santelo, Santelo, Santelo! ¡Santelo, Santelo! ¡Llevando a Zapo Arrecho! ¡Todo listo! ¡Arrecho! ¡Martín, Dios, Puerta! ¡Abrálos! ¡Santelo! ¡Santelo, Abrálos! ¡Santelo, Santelo! ¡Santelo! ¡Santelo a la lista! ¡Agárrese, Arrecho! ¡Agárrese, bonito! ¡Gracias por ver el video! 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 y ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos con los incendios de Novolone, Escuelas y Caballos. ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre! La producción de los cincuenta en exclusión de los C. Se llama Mi Nueva, Mi Nueva División. ¡Arre porque nos alcanzan! 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 castigo ... ¡Gracias! 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 Bueno, doña Rita, nos acompaña desde Jamón de Tamaulipas. Doña Rita, ¿cómo le parecieron las fiestas patronales aquí de Bustamante? Pues muy bonitas. La iglesia muy bien adornada. Pero ya se está terminando, nos regresamos. Oiga, el balongo con los invasores de Nuevo León. Sí, pero ya nos regresamos a ver, a tener gallinas, marranos y... Hay que regresar a la casita porque en la mañana hay que levantarse igual, a las 5 de la mañana. Sí, así es. Ok, pues Dios la bendiga y ahí con toda su familia. Y un saludo hasta dónde? Hasta Jaumea de Tamaulipas. Hasta Jaumea. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así terminamos lo que fue espuelas y caballos, les queremos agradecer ahí a toda la gente por acá en Bustamante y pues bueno, andamos con la misma ropa porque aquí está el agua muy fría y no nos bañamos hasta que lleguemos a Victoria. Aquí nos vemos, aquí seguimos y arre porque nos alcanzan. Bueno hay una de las cosas que se pueden encontrar por acá en Bustamante, allá viene siendo en la Sierra Madre, los piñones, que por aquí me decían que este viene siendo un tipo de piñón un poco duro pero hay otro más blandito y suavecito. Y bueno aquí es algo de las riquezas naturales, ahora sí viene siendo un fruto de los que nos da aquí en la Sierra Madre, en Tamaulipas. ¿Qué es lo que nos sigue en las diferentes redes sociales? Como ustedes lo saben, Invasores de Nuevo León ha grabado, ha hecho muchos saludos, muchos comerciales. Cuando el público no lo requiere, con mucho gusto lo hacemos. El que vamos a hacer este día es diferente. Estamos consternados, nos dimos cuenta de un trágico accidente donde dos personas perdieron la vida. Una de ellas, una jovencita, un estudiante con un futuro brillante. Ella en vida llevaba el nombre de Dolores Díaz Martínez. Ella acudió a la presentación de invasores que realizáramos en el estado de Tamaulipas para ser precisos en el municipio de Bustamante. Perdió la vida. A las dos familias de estas dos personas, invasores de Nuevo León, les manda un abrazo. Les mandamos nuestras condolencias. Dios sabe por qué hacer las cosas. Y lo más importante, deseamos que pronto salen sus heridas. Hasta siempre, Lolita como le decían sus amigas. Pero yo nunca pensé que doliera tanto que ya no llores por mí.